Todavía te espero, viento de abril, con los hilos de la fantasía, con las manos sucias, de mis doce manos, de unas ganas locas de volar, llenando de brisa mi corazón, los atardeceres de mi infancia. Con mirada inquieta, me anunciaba el amor. Todavía lo espero, pero sonreí, esos ojos que miraban lejos, con tus 20 años, tu mochila al hombro, y unas ganas locas de volar, llenando de luz en el avión, llenando mis cartas de esperanza. Tu llegada siempre, me anunciaba el amor, si tuviera que escoger, entre dentro y tú, rompería mis papagallos, y me dié contigo, por el mundo, repartiendo colores. Si tuviera que escoger, entre dentro y tú, rompería mis papagallos, y me dié contigo, por el mundo, y me dié contigo, por el mundo, y me dié contigo, por el mundo, y me dié contigo. No preciso ver mucho equipaje, solo tu sonrisa, y mis papagallos, una vida plena de dolor. Con un viento fuerte y azul, llenaremos de olores, el mundo, y me dié contigo, y me dié contigo, entre dentro y tú, rompería mis papagallos, y me dié contigo, por el mundo, repartiendo colores. Si tuviera que escoger, entre dentro y tú, rompería mis papagallos, y me dié contigo, por el mundo, y me dié contigo, por el mundo, repartiendo colores. ¡Rip atendido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos!